Gracias, un lindo pase de varios temas. Lo voy a saludar al querido Eduardo. Edu, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo va? ¿Todo bien? Muy bien, muy bien. Bueno, me parece que hay una orden de bajemos tres cambios. Ah, no uno. No uno. Tres. Me parece que la orden ahí en Juntos por el Cambio es bajemos tres cambios porque nos estamos yendo a la banquina. Está bien. Nos falta todavía mucha ruta. Cuanto más pelea hay en Juntos por el Cambio, mayor favor se le hacen a Milley y a Massa. Exactamente. Y hoy más a Massa que a Milley. Algunos votos de uno hacia la derecha y algunos hacia la centro-izquierda. Sí, tal cual, tal cual. ¿Entendés? Tal cual, tal cual. Mirá, Eduardo. Me parece que están recalculando, ¿no? Tan cierto es eso que lo empiezan a ver. A ver, hoy tenés la probabilidad, y esto no es para que los trolls de... Uy, aparecieron de nuevo los trolls por todas partes. Uy, tremendo. Tremendo, sí. Momentito. Aquellos que dicen que soy un ensobrado de la reta, yo les quiero contar lo siguiente. Sí. Si alguien conoce una empresa de camiones, pero con acoplado, porque no tengo dónde poner el efectivo, ¿no? Así que, por favor, si alguien conoce, yo la verdad no tengo idea. Sí. Y además a esos mismos les digo que hoy va a haber dos candidatos de Patricia Bullrich. Así que me imagino que los de la reta... Porque no te llegó el sobre. No, los de la reta van a decir, sos un ensobrado de los de Bullrich. Sí, sí. Hacemos periodismo, señores. Sí, sí. Se vuelven locos, locos, locos. Sí, se vuelven bastante locos, pero hay locos que son locos sueltos y hay otros que son locos organizados. Yo les voy a decir algo a algunos muchachitos, porque desde el anonimato, chicos, las granjas de trolls ya están, ya se saben. Tengo los nombres. ¿Dónde están? ¿Quiénes las manejan? Mira, tengo los nombres de un par de muchachos que trabajaban antes con Marcos Peña y que ahora están trabajando con Patricia Bullrich. Seamos adultos, ¿ah? Puede ser, seamos adultos. Además, en esta señal, en esta señal, escuchamos a todos los candidatos de todos lados. Patricia Bullrich se cansa de venir a esta señal. Pero, por supuesto. Se cansa de ir a otras señales. La reta se cansa de venir a esta señal en distintos horarios. Sí, sí. Porque yo les digo a los televidentes, la tele no empieza cuando ustedes la empiezan a ver. Claro. Esto es una continuidad. Todo el tiempo. Porque si no se quedan solamente con una cosita, ¿no? No, pero... Van pasando cosas. Sí. También es importante que los propios candidatos lo entiendan, ¿no? Porque a veces los propios candidatos dejan hacer, ¿viste? La desconfianza mutua y el enfrentamiento interno se ve en todos los planos. Es increíble. ¿No? Es increíble. Si los que quieren un país republicano con regla de clara se están matando como se están matando y envían sus perritos cibernéticos y sus empleados de granjas de troles a atacar a la televisión, a la radio, a lo que sea. O sea, si piensan que así van a construir el republicanismo, me parece que están equivocados. Igualmente, yo no creo que todos los que escriban en Twitter son trolls. Al contrario, son gente de carne y hueso. No, no. Y yo lo que espero es que sea gente pensante. Exacto. Se supone... Pero que la hay. Que tienen un nivel socioeconómico-cultural... Obvio. Un poquito mejor que la media, como para poder discernir correctamente. Pero bueno, ni por qué, ni por qué.